Audiencia pública del AFSCA en la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron de la audiencia la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Otaviano, el Subdirector Nacional de Gestión del AFSCA, Andrés Taboznasca, y la Secretaria Ejecutiva de dicho organismo, Eliana Persky, entre otros invitados. Yo presenté propuestas en nombre de 21 canales y señales de todo el país que integran el Consejo Federal de la Televisión Pública. Hubo dos partes, la primera que fue para mí, en representación de todos estos canales, un repudio absoluto a lo que dijeron en el programa del señor Lanata, Periodismo para Todos, despreciando todo el trabajo que se estaba haciendo en los canales públicos del interior. Y en segunda parte, en nombre de esos canales, pedir que cuando se hagan cualquier tipo de contrataciones y compra de derechos desde la Televisión Pública, desde Canal 7, se entienda como distrito único a todo el país y que aquello que accede a Canal 7, que tiene muchas repetidoras pero no cubre todo el país, también, digamos, le sea dado a todos los canales del interior. Presentaron un relevamiento de Agricultura Familiar en la Cámara Baja. La Universidad Nacional de San Martín elaboró un estudio sobre problemas de tierra de los pequeños productores que fue publicado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Dicho análisis permite, a través de la visibilización de esta problemática, impulsar la generación de una política pública destinada a otorgar la institucionalidad que la cuestión amerita. Que somos un país, como bien se decía, productor de alimentos, que tenemos que seguir construyendo esa matriz, que tenemos que mejorar la matriz del modelo agro-minero exportador, pero con una mirada también social, con una mirada de una perspectiva productiva y que tenga persistencia la problemática ambiental, la problemática social. En ese sentido, es de cardinal importancia la presentación de este informe porque da cuenta de la relevancia del problema de la inseguridad jurídica que tienen los agricultores familiares sobre las tierras que viven y que tienen derecho adquirido por haber vivido por décadas en esas tierras. Por lo tanto, necesitamos construir una política de saneamiento de título, una política de saneamiento de título que dé derecho a esos agricultores que lo tienen. Hay una deuda respecto de los pueblos originarios, pero no solo pueblos originarios, estamos hablando también de campesinos, sé que hay lugares donde hay conflicto entre campesinos y pueblos originarios, entre criollos y pueblos originarios por las diferentes formas de explotación, etc. Bueno, todo eso hay que irlo solucionando, hay que solucionar problemas de títulos, hay que solucionar problemas de seguridad de la persona que está trabajando la tierra y hay que garantizar una explotación racional de la tierra que no le inutilice, que no le erosione, ¿no? Y eso solo puede regular el Estado. Seminario de Modernización Legislativa El presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, encabezó el primer seminario para personal técnico de las comisiones asesoras llevado a cabo en el marco del Programa de Modernización Parlamentaria 2013-2015. El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y estuvieron presentes su decano, Alberto Barbieri, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, Gervasio Bozano, el secretario administrativo, Ricardo Angelucci, y el secretario general de la Presidencia, Miguel Recalde. Y quizás eso tengamos que agradecer, que podemos ver que nos podemos sentir parte de un destino común, que podemos ver que tenemos cada uno de nosotros nuestro grano para aportarle a la Argentina, que podemos ver que lo que todavía falta hacer en nuestro país, cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio para mejorar y para hacer que la Argentina sea el lugar que nosotros soñamos. Gracias por compartir esta jornada, gracias por la onda que le ponen, y el Congreso de ustedes es la casa de ustedes. Muchas gracias.